Hola, bienvenidos a su canal, estoy cocinando. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Jessy y hoy vamos a preparar unas deliciosas pupusas y tortillas de guineo verde. Son pupusas negritas. Veamos los ingredientes. Primero vamos a necesitar guineo majoncho o guineo verde. Así con ese nombre se conoce en mi país esta clase de guineo. Cuénteme y deje su comentario con qué nombre lo conocen en su país. En el video anterior hicimos las pupusas verdes de espinaca y jalapeña. Si aún no lo ha visto, lo invito o le sugiero a que pueda verlo. Y para la masa podemos utilizar harina de maíz como en este caso o masa. Y para darle un mejor sabor a nuestra masa, vamos a ponerle consomé o sazonador de pollo, sal y un pedacito de margarina. Esto es para que le dé una consistencia suave a la masa. Para los guineos lo vamos a pelar o a quitar la cáscara. De esta forma tratando de evitar que se nos manchen las manos. Y después de pelarlo, vamos a ponerlos en trocitos en un recipiente con agua y sal. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse, activar la campanita y gracias a cada uno por dejarme sus likes. Y recuerde que eso nos ayuda mucho a nosotros. Gracias a ustedes ya somos más de mil y poco a poco vamos creciendo. Agregamos agua y sal y procesamos o molemos. Y nos queda de esta forma. Ahora revolvemos la margarina. Nos queda así. Aquí tengo el quesillo para hacerles la muestra de las pupusas y un poquito de aceite. Si usted quiere puede evitarlo y simplemente ponerse agua. Cuéntenme y déjenme su comentario si ya las conocía. Si conocía las pupusas negritas o de guineo verde. Para mí es muy importante saber y conocer y saber su opinión. ¿Qué le parece? ¿Le pareció curioso, interesante o entretenido? Compártalo con quien usted más quiere. Por supuesto, si le gustó déjenme su like. De esta forma quedan las pupusas. Las ponemos a la plancha aproximadamente por un minuto a cada lado. Y luego volteamos. Y quedan listas nuestras pupusas. Así nos quedaron. Este es el resultado de las pupusas negritas. O pupusas de guineo verde. Son muy fáciles de hacer o preparar. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse y por ser parte de este bonito canal. Gracias a ustedes ya somos más de mil. Y ya tenemos comunidad. Los invito o les sugiero que puedan pasar y promover su canal en nuestra comunidad. Todos son bienvenidos. Ahora les muestro las tortillas hechas de guineo verde. Son muy fáciles. A estas tortillas simplemente puede agregarle solamente sal. Gracias por su presencia.